La máquina FC que disputará el torneo del INAFA comenzará su participación el próximo mes. Ya todo está listo para que este conjunto represente al Cantón en la tercera división del fútbol nacional. El torneo como ustedes saben se atrasó un poco porque el sector de Punta Arenas cuenta con menos equipos. Entonces para nosotros el arranque va a ser el 23 de octubre. Ese día jugamos a la una de la tarde contra Chómez. En cuanto al equipo el conjunto está listo para buscar el protagonismo en un torneo extenso y considerado como uno de los más complicados del fútbol costarricense. Con el equipo entrenando como los muchachos nuevos pero en sí se ha hecho un buen grupo y esperamos lo mejor de ellos porque es ahí en el campo donde realmente tienen que rendir. De momento venimos trabajando bien, tenemos gente muy joven, promedio ahorita el equipo puede andar con los 23 años entonces es un equipo muy joven. Se están afinando detalles en cuanto al equipo que representará a partir del próximo mes de octubre. Lo único que se nos queda por ahí es tal vez desescribir dos compañeros que se nos lesionaron antes del arranque y va a estar difícil de que ellos puedan estar en el torneo. Y otro que se le presentó por estudios, el caso de Jody que tuvo que viajar a Estados Unidos entonces, pero por lo demás estamos con el grupo compacto, estamos con el grupo casi que listo y totalmente al día con lo que es ya el INAFA. La máquina se une al Municipal Pérez Celedón y también a Espuma Generaleña como los equipos en las tres ligas más importantes del Balompié Nacional.